El futuro que no viene, ¿qué le pasa? Vamos, es que los platos... ¿Qué le pasa? ¿Está en el limbo? Si fuera alumno mío le preguntarían... ¿Qué le acabo de decir, alumno? ¿Lo que dijo? Ah, vio. ¿Que anda preocupado por la pelea con Garmendia? ¿Eh? ¿Eh? ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está hablando? ¿Con usted? ¿Y quién es usted? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién soy yo? El gran Guido Guevara. Ah, ¿y usted cree que Guido Guevara la va a tener miedo a la inmiscuidese? ¿Qué le pasa? No, míreme. ¿Qué? Dígame la verdad. ¿Anda preocupada? ¿Se cree que soy tonta, no? ¿Qué, brava usted? No, no soy brava. ¿No? Estoy acostumbrada a que me mientan, desgraciadamente. Bueno, vamos, cuénteme. Vamos. ¿Y qué cree que te cuente, eh? Lo que le pasa, hombre. Lo que le pasa, hombre. No, no pasa nada. Bueno, sí, me pasa. Le pasa que la pelea no es moco de pavo. Más bien. O sea, el Garmierda este no le llega ni a los talones a Guevara, pero... ¿Por qué tiene? Porque no tiene nada. La Garmierda no tiene nada. No tiene estilo, no tiene derecha como tiene Guevara, no tiene parada como tiene Guevara. Este, no tiene nada. No, ya sabemos todo eso, ¿eh? ¿Y qué? Y qué bueno, está, está entrenado, pero bueno, ¿qué va a ser? No, bueno. Y bueno, además es unos años más joven que usted, ¿no? Pero a Guevara todavía se lee, ¿eh? Toda la mañana, tipo estatua. No sea grosero. ¿Siempre listo? No sea grosero. No, no sea grosero. No, no se lo digo por ser grosera. No, no se lo digo por eso, porque la diferencia de edad supongo que es importante en el boxeo. No, solo las mujeres sufrimos de eso, ¿no? No, está bien. Si lo decís vos, que es otro Ema, está bien. ¿Eh? Que si lo decís vos, que es otro Ema, está bien. Lo que pasa es que a Guevara cuanto más difícil se la pelea, más lindo es. ¿Entendés? ¿Cuánto le pone, Guevara? Ah, ah, estaba poniendo azúcar. Sí. Bueno, es más lindo es porque cuando el adversario es así difícil, la victoria es mucho más grande, ¿entendés? Porque Guevara lo que quiere es poder recuperar lo que le afanaron. ¿Quién le afanaron a Guevara? ¿Quién le afanaron? ¿Quién le afanaron? La gloria. La gloria. La gloria es algo muy lindo que los boxeadores conseguimos así a los... Entonces, Guevara quiere que después que recupere la gloria, caminá por la calle. Entonces, caminá por la calle, que la gente le diga... ¡Grande, Guevara! ¡Ah! ¡Eso, carajo! ¡Bien! ¡Cómo lo noqueaste, car mierda! Y... ¿Te le importa tanto el amor de la gente en la calle, así? Sí. Sí, porque uno descubre ahí que no está solo, ¿no? Porque la gente cuando le grita cosas así en la calle o lo abraza así a uno, lo palmea, uno siente como un calor así de un abrazo como la del mono, ¿viste? ¿Cómo con la del mono? La del mono, la del mono. ¿Qué mono? El mono ese grande. ¿Qing Kong? Ah, claro. Porque hay un calor así lindo. ¿Viste como cuando los pibes... abrazan las viejas, así, un calor así lindo. Es así. Bueno, ¿me va a ir usted a ver a la pelea o no me va a ir? No, ni loca voy a la pelea. ¿Y por qué? No, lo veo sangrar y me muero, no. ¿Qué pasa, va a sangrar por el toro, el otro, el garmierda ese? No, pero me impresiona mucho. Sí, no sé si a Mariquera, que le entra a Mariquera, quizá otra vez fue usted, a ver. No, pero fui porque no lo conocía. ¿Cómo que no lo conocía? Yo estaba, ¿cuánto hace que tú terminas la salvia? Bueno, pero no es lo mismo, recién lo conocía. Ahora, si lo veo sangrar, me desmayo, ¿no? No, me da un síncope. Cuídese. Cuídese mucho. Y de que acá en su casa lo están esperando. ¿Eh? Yo vengo. Sí, Rubita, sí. ¿Cómo no voy a volver a mi casa? ¿Indiana? ¿Indiana, que te parió? ¿Qué hiciste? ¿Eh? Manos duras hay que tener, Indiana. ¿Cómo que no entendés, Alpipa? Fui hambre. No, ya sé que no, Piqui, vos no fuiste, ¿no? Te hicieron boleta. ¿Eh? ¿Y a quién me encontré allá? Ese. El... El... El hueón del Fede y el pajarito Siete Colores. No te preocupes, yo ya hablé con ellos, con los dos. Cuando pueda, paso por el kiosko y hablamos tranquilo. Chao, alemán. Bueno, así es la cosa, Carlita, ¿eh? Elegís una carta, te concentrás y me mandás todas tus ondas. Yo las voy a recibir. ¿Y qué, vas a adivinar la carta? No. Es transmisión de pensamiento. Bueno, ha llegado un amigo serrano de su yogodiario. ¿Qué hacés? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, no voy a importunarlos más. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Después hablamos. ¿Me querés decir qué hacés vos acá? Te vengo a pedir que no pelees con Valentín. ¿Que no pelees con Valentín? ¿Qué pasa? ¿Qué tenés miedo que te lo rompa todo a tu primito? Ay, no, capilla, escuchame. Ustedes son amigos, lo único que quiero es que no se peleen como dos tarados. Estoy mal, es mi culpa, yo lo sé, pero me jode. ¿Estás mal? ¿Sabés qué? Anda a llevar a la iglesia. Vaya, vaya, vaya. Ay, capilla, ¿por qué no me creés? En serio, ustedes... Pero ustedes eran amigos antes de conocerme a mí. Y yo sé que estuve mal, pero no... Escuchame, mi amor. Estoy re mal, me jode todo esto. A vos no te jode esto. Ni te jode que yo me peleé con Valentín, ni te jode que sea tu primo, ni te jode que vos quitárselo a Camila. ¿Sabés qué te jode a vos? ¿Querés que te diga qué te jode a vos? Que vos estás enamorada de Valentín. ¿Qué es eso, Arnaldo? Eso, lo que escuchaste, Carla. Así que, ¿sabés qué? Te voy a pedir un favor. Por favor, andate y no vengas más. Andate, Carla. Andate. No me jodas más. Tómatela. Capilla. ¡Andate! ¿Qué hace despierto, viejo? ¿Eh? Ah, no, los gatos. Los gatos que están de farra corrida. Vos te imaginás yo que soy un trabajador despierto y ellos de farra corrida. Pero yo no le puse nada a la terraza esta vez. No, ya sé que vos ya no le pones más comida arriba. Ahora se la ponés en la puerta de calle directamente. ¿Sabés las veces que voy a buscar el diario y meto la pantufla dentro del plato de leche que vos dejás, hijo? ¿Y por qué nunca me dijiste nada? ¿Y qué te voy a decir? Si San Francisco de así acostumbraba a alimentar animales vagabundos, no debe ser un pecado, ¿no? Bueno, sentate, sentate que quiero hablar con vos. Ah, sí, justamente yo también te quería preguntar algo. Bueno, te doy la prioridad, dale. Eh, bueno, yo ya sé lo que vos pensás, ¿no? Pero quería saber si vas a estar en la pelea. No, no, y menos en esta, que sé que lo que se van a castigar justamente son dos amigos. Pero a mí me haría bien que vos estés. ¿Y qué me querés llevar de sponsor? Lo lamento, hijo, pero esta vez te voy a tener que dejar de a pie. Eso sí te prometo que yo voy a hacer algo por ustedes. Te voy a rezar. Voy a rezar no solo por vos, por Capilla, por Danilo. Pero lo que pasa es que yo no quiero... Te voy a pedir a la Virgen que en cada golpe que reciban se estén dando cuenta de a poco que el boxeo es una manera de arruinarse la vida. No podés ser tan cerrado, pa. Si se sabe que yo nunca te pido nada. Yo sé, pero yo creo que en esto cada uno tiene que ocupar su lugar. Vos arriba del ring. Y tu padre, como buen cristiano, rezándole a la Virgen para que no le ocurra nada a nadie. Si te digo que voy a rezar hasta por Guevara y por Garmendia, te dará cuenta que a tu padre le falta la aureola nada más. Andá, descansa. Hasta mañana. Chao.